En este tutorial te voy a enseñar cómo tú puedes instalar el Trust Wallet que tú necesitas para poder comprar monedas, estas monedas que están en Uniswap, que son las monedas que recientemente están saliendo y que son realmente interesantes porque son monedas que apenas, apenas, apenas salen al mercado y se pueden multiplicar por 50%, por 1.000, por 10.000. Entonces, eso normalmente encuentras únicamente en Uniswap. Entonces, lo que haces es, tomas tu celular, aquí tengo un celular Android, pero también puedes usarlo, un celular, obviamente, iPhone. Ahorita nada más para enseñártelo, lo pongo acá. Y mira, en el enlace, este enlace encuentras en la primera, en primer comentario que está fijado o también lo encuentras en la descripción. Entonces, tú le das clic en este enlace y ahorita te abre Trust Wallet, ¿sí? Ahora tú abres aquí y te pregunta, ¿get aplicación? ¿Sí? Ahorita estás en Google Play Store, pero si tienes iPhone vas a estar en Apple App Store. Ok, ahora te va a decir instalar y lo vas a instalar. Ok, ahora vas a omitir eso. Ok, ahorita te lo va a instalar. Muy bien. Ahora te dice, ¿quieres crear una nueva billetera? Aquí ves, ya tengo una billetera. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Si tú ya tenías una billetera y tienes guardado tu clave privada, ¿qué es eso? Te lo voy a explicar ahorita. Entonces, tú puedes dar clic aquí, pero en ese momento tú quieres crear una billetera nueva. Le das clic aquí, das clic aquí y ahora te muestra esta frase. Esta frase es muy importante que la apuntas, que inclusive aquí, mira. Ahora, no te permite hacer un screenshot. ¿Por qué? Porque esa es tu clave privada. Si tú pierdes esta clave privada, pierdes todo tu dinero. Si alguien tiene esta clave privada, puede robarte todo. ¿Sí? A lo mejor dices, ah, no, pero tengo 50 o 100 euros, ¿qué me va a robar eso? Sí, hoy son 50 o 100 euros. Pero, ¿qué tal? En unos meses son 100 mil euros. ¿Sí? Porque acertaste, compraste una criptomoneda que se multiplicó por mil. Y después te lo roban, ¿no? Apunta eso, apunta eso. No lo tengas en el celular, ni en una foto, ni nada. Y te digo ahorita exactamente por qué. Porque ahorita, cuando das el próximo paso, te lo piden. Así dice claramente. Nunca compartes la frase de recuperación con nadie. Guárdala segura. Ok, perfecto. Ahora te pregunta dónde estaba, en qué, en qué orden, ¿ok? Y, bueno, estaba Hélder, estaba... Knock, estaba Energy, estaba Patch, estaba Memory, Sausage, Archive, Nature, Media, Require, River Peace. Ahora él sabe que tú definitivamente tienes esta frase. Sí, la puedes guardar también, digo, memorizar en tu cerebro, ¿no? En tu mente. Eso a él no le importa. A él le importa que tú ahorita dijiste en el orden correcto la clave privada. Y con eso supone que lo anotaste o lo guardaste seguro. Ok, ahora tienes eso hecho. Ahorita la ves habilitada. Ok, aquí ves para Bitcoin, para Ethereum y para BNB. Ahorita tú puedes, por ejemplo, si tú quieres recibir Bitcoins o quieres participar en mis sorteos, necesitas dejar un mensaje con tu billetera. Entonces tú le das clic aquí en recibir. Aquí ves este código, le pones en copiar y ya tú puedes, por ejemplo, mandar eso a una persona para que te envíe Bitcoins o pegarlo abajo de uno de mis videos para que ganes los 50 dólares en el sorteo. Pero, excelente. Ahora, también lo mismo con Ethereum, lo mismo con Binance Coin. Pero ahora viene lo interesante. Tú sabes que yo en mis videos hablo mucho de las criptomodas, esas pequeñas, esos gems, como dicen, esos pequeños diamantitos, que todavía no son diamantitos, ¿no? En bruto, pero pueden convertirse en diamantes. Ok, ¿cómo le haces? Le das clic aquí y ahorita activas. Mira, hay muchas otras criptomonedas, por ejemplo, si tú quieres comprar Tezos, ok, lo activas. Aquí es VeChain, ok, Dash, Zcash. Ok, entonces aquí están. Ya ves que ahorita tú los puedes recibir sin problema alguno. Perfecto. Pero ahora tú sabes que a veces yo compro criptomonedas que todavía no están aquí. Tú lo puedes buscar, buscar, buscar. Por ejemplo, esta puede ser que está aquí ya. Chain. Aquí está Chain Games, que la recomendía hace unos días. Sí. Ok. Por ejemplo, hay otra criptomoneda, hay otra criptomoneda que salió apenas, que se llama Sushi, Sushi Token. Ah, no, sí. No, esa es otra, esa es otra. Tienes que también tener mucho cuidado. Mucha gente crean tokenes que se llaman igual, simplemente porque te quieren vender algo que no es, algo sin valor. Alguno, ok. Entonces, ¿cómo lo haces? Para tú agregar un token a una wallet que realmente tú no, tú no encuentras aquí. Haces lo siguiente. Entras en CoinGecko. Yo uso más CoinGecko porque me gusta mucho más que CoinMarketCap, mucho más confiable. Y aquí tú ves estas monedas. Ahorita, mira. Tú entras aquí y buscas Sushi. Aquí está Sushi, ok. Perfecto. Tú viste que este Sushi no estaba todavía en la billetera. Ok, entonces tú entras aquí, buscas el código. Ese es el contrato, el contrato inteligente que fue creado en base a Ethereum, al sistema Ethereum, ¿sí? Es un token ERC20. Si no sabes que es un contrato inteligente, entra en mi canal, ahí te lo explico. Ahorita lo he copiado. Ahora hago lo siguiente. Entro en Trust Wallet, ok. Y pongo eso aquí. Ok, ahorita Sushi Token. ¿Ves que es otro? El otro era, se llamaba Sushi Sushi. Era un ERC10 y ese es un ERC20. Ok, ahorita tú tienes este token. Mira, el token es tan nuevo que ni siquiera tiene el logotipo aquí. Ok, entonces ahorita tú básicamente puedes ir. Ay, mira, subió 249%. Ayer lo recomendé, no me alcanzó ni comprarlo y ya subió tanto de valor. Pues ni modo, así es. Ahora tú tienes aquí la dirección para enviarlo. O si tienes, puedes también recibirlo o enviarlo, ¿no? Entonces ya entendiste eso. Bueno, eso es realmente todo. Ten cuidado en este uso. No tengas tu clave privada. Nunca, nunca alcance a otra persona. Aquí, como he dicho, tú puedes activar todos los tokenes que tú quieres comprar, recibir, mandar. VanChain, también, muy interesante. Sí, muchas monedas. DeFi, Polkadot, sí, una moneda seguro que no va a tener un crecimiento mucho, pero bastante seguro de que ahí se va a aumentar. Ok, aquí puedes hacer lo siguiente también. Tú puedes ahorita hacer staking. Si tú tienes Tezos, Strong, Cosmos, Algorand o CAVA, tú puedes recibirlo, puedes ponerlo y te pagan, te pagan un interés, ¿sí? Un interés por eso, pero pues como he dicho, ¿no? Siempre todo tiene su riesgo, puede ser cuando un exchange como esta o una billetera desaparece, pues se desaparecen tus monedas, ¿sí? Lo más seguro es que cuando tienes las monedas en tu propia billetera, en tu ledger o una billetera donde no solo tú tienes acceso. Aquí, coleccionables, esas son cosas que ahorita salen mucho. Por ejemplo, los CryptoKitties, que también existen, que están programados en el blockchain de Ethereum. Vamos a tener muchos coleccionables como básicamente tarjetas, ¿no? Tarjetas de futbolistas, ya esos, los deportivos están empezando con eso. Están empezando aquí. También hay información sobre DApps, sobre aplicaciones descentralizadas, ¿sí? Pero siempre ten cuidado, aquí no puedes confiar en que eso todo es serio y no, que sí está aquí, que es seguro. No, 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 no. Siempre bajo tu propio riesgo, ¿sí? Aquí puedes tú intercambiar, puedes hacer un exchange entre diferentes monedas, ¿sí? Directamente con, en esta billetera, un swap, un exchange, ¿sí? Pero es algo limitado. Tú, por ejemplo, Bitcoin no puedes intercambiar aquí, ¿sí? A estas, estos tokenes. Tu balance, cuánto por ciento. Si tú tienes, por ejemplo, 100 monedas, quieres cambiar 50, pues le pones en 50%, ¿no? Y aquí también tienes tú un menú donde tú puedes agregar otra billetera aparte, ¿sí? Puedes tú crear otra billetera aparte de esa que tienes. Siempre ten tu clave privada. Yo digo ya, si tu clave privada se te pierde, no es como un banco, no es como un correo donde dices, ¡ay, lo perdí y déjame que recuperarlo! Pero no, lo pierdes para siempre. No hay nadie que te pueda ayudar. Y aquí, pues tienen su YouTube, Reddit, informaciones. Aquí la seguridad, puedes tú decidir si quieres un código de acceso. Y diferentes, diferentes funciones. Aquí invitar a un amigo, también puedes ganar si alguien compra en esta billetera 50 tokenes, es 50 dólares, entonces tú recibes tokenes, puedes invitar aquí amigos, recomendarlo. Y aquí las notificaciones, quiero recibirlos como notificaciones push, pero las preferencias, sí, centro de ayuda, cuando tienes algún problema, sí. Pues eso es todo. Eso es todo por el momento. Yo espero que te gustó. Aquí en la descripción tú ves un enlace para tú poder crear tu propia wallet, tu propia billetera. Vuelvo y te repito. Tú quieres entrar en el mundo de criptomonedas. Tú quieres ser independiente. Tú quieres que nadie pueda tener acceso a tus fondos, que nadie te los pueda robar, que nadie te los pueda inflar, como pasa hoy con el dólar, con todas las monedas en el mundo que están infladas. Están imprimiendo. Está perfecto. Está muy bien. Muy inteligente. Felicidades. Pero al mismo momento tú estás responsable para cuidar tu dinero, para tenerlo seguro. Sí, entonces nunca des tu clave privada de nadie. Nunca tengas tu clave privada que nadie te lo pueda robar. Sí, en un hackeo, pierdes tu celular, alguien hackea tu correo. Sí, tenlo seguro. Yo, por ejemplo, lo hago así. Lo apunto tres veces. Lo dejo una vez en mi casa, en un libro. Una vez en la casa de mamá. Una vez en la casa de otra persona. Un hermano. Sí, porque también puede pasar que te quema la casa. Se te quema la casa y entonces a mí, a una socia mía, ha pasado y se quemó el papel. Entonces, imagínate, se te quemó el celular, se te quema el papel. Entonces, ¿qué haces? Bueno, eso fue todo. Tú ves el enlace para registrarte en Trust Wallet. Si tú quieres apoyar aquí, apoyarme a mí, apoyar al canal, puedes hacerlo usando el enlace que ves aquí en el primer comentario. Y aquí vas a encontrar más y más y más tutoriales. Suscríbete a este canal, suscríbete y dame un like. No te vayas sin dar un like, por favor. Tú sabes que yo hago eso todos los días gratis. Muchos tutoriales, muchas cosas. Pero dame un like. Eso para mí es muy, 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 muy importante. Y si te suscribes, vas a recibir todos mis, todos mis videos donde yo hablo cada día sobre criptomonedas y explico muchas cosas muy, muy útiles. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.